¡Viva Ginoteca! La más antigua de Nicaragua que nunca ha cerrado sus puertas al público. Mi abuelo vio mucha perspectiva en el pequeño poblado de Ginoteca. Él se instaló en lo que es actualmente la farmacia Castellón desde el año entre 1900 a 1901. La casa es la misma, exactamente la misma esquina. El abuelo abre la botica Castellón con un nombre de Botica Castellón. Él empezó como boticario. En aquella época se preparaban las pociones. Mi papá, Rafael Castellón Iríez, su hijo tercero, le tomó las riendas de la botica. Y fue un farmacéutico empírico, pues, porque él llegó a dominar de una manera increíble la farmacopea totalmente. Y vendía desde todos los espíritus habidos y por el espíritu de Castor, de Valeriana, de Peppermint, de todo. De un pueblo trabajador, de bellas montañas que... Ya después se transformó, tiempo ya vino el modernismo, se transformó en farmacia. Ya con medicinas elaboradas e importadas. Esta casa en la cual está la farmacia Castellón tiene mucho más de 116 años, porque ya existía cuando el abuelo lo compró. Cuando los 100 años de la farmacia lo celebramos con toda bombo y platillo, el Frente Sandinista, ahora Juan Leónida, también nos dieron un reconocimiento y la nombraron Patrimonio de Ginoteca. Allá viene bajando Nando del Cerro La Cruz. La farmacia Castellón es un punto de referencia. Para mí es un orgullo poder servir al pueblo de Ginoteca, porque con mucho cariño y dedicación nos hemos estado todos estos años. ¡La venía de Dios!